Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a esta actividad organizada por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que se encuentra celebrando durante todo este año el 75 aniversario de su fundación. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Aurora Lausardo Ugarte, quien nos habrá de presentar su conferencia titulada Bitácoras de Traducción, reflexiones sobre el proceso de traducir textos históricos. Esta conferencia está incluida en el cuarto ciclo de charlas que estamos desarrollando en estos momentos, titulado El uso de las fuentes históricas para la construcción del conocimiento desde otras disciplinas. La doctora Ugarte forma parte del programa graduado de traducción desde Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en nuestra Facultad de Humanidades. Ahora para una presentación formal de la doctora Lausardo, quiero dejar con ustedes a la compañera Magali Sintron-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que haga la presentación de la profesora. Magali, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero reconocer la presencia de la doctora Agnes Bosch-Irizarry, decana de la Facultad de Humanidades, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, doctora Bosch. Y colaboradora del programa graduado de traducción. Sí, entre otras cosas, es catedrática del Departamento de Lenguas Extranjeras, es profesora de francés y es colaboradora del programa graduado de traducción. Gracias, doctora Lausardo, por la... Bienvenida, Becana. Saludos, gracias, gracias por la invitación. Quiero agradecerles a todos, primero el esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo encomiable del Centro de Investigaciones Históricas que llevan realizando ya una serie de conferencias, aún en las dificultades que hemos confrontado. Y me parece muy pertinente que podamos unir también esfuerzos entre programas dentro de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Entre el programa de historia y el programa de traducción. Ambos tienen larga historia de colaboración en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y eso yo creo que resume lo que es la labor en general de la Facultad de Humanidades. Así que muchas gracias por la invitación y los felicito y nada, que estoy para disfrutar un ratito con ustedes. Gracias, Decana. Buenos días. Bueno, pues comenzamos. Gracias, Decana, Bosch. Comenzamos con la presentación de la ponente. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Aurora Lausardo Ugarte, quien es catedrática y directora del programa de graduado de traducción en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en Romance Languages and Literatures, es decir, Lenguas y Literaturas Románicas, de Princeton University en Estados Unidos en 1990. También ha ocupado varios puestos administrativos en la Universidad de Puerto Rico, como por ejemplo, directora del bachillerato de estudios interdisciplinarios, decana asociada de estudios graduados e investigación y vicepresidenta asociada de asuntos académicos. En el año 2000, diseñó y creó el programa de humanidades médicas de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, donde coordinó y enseñó el componente obligatorio de humanidades médicas del currículo de medicina. Además, es cofundadora del proyecto de teatro bilingüe de la Facultad de Humanidades, en el que ha colaborado durante más de 15 años en las producciones bilingües de los departamentos de inglés y drama, así como en producciones teatrales en y fuera de Puerto Rico. La doctora Lausardo se especializa en traducción, tanto al inglés como al español, de textos teatrales, traducción literaria y traducción de textos académicos de las humanidades y las ciencias sociales. Enseña regularmente el curso de traducción de textos teatrales en la Universidad de Salamanca desde 2015, con excepción del año pasado, que se suspendió debido a la pandemia. Como traductora de textos teatrales, ha dirigido dos grupos internacionales de especialistas en teatro del siglo de oro, en la traducción al inglés de Selecciones de Escenas del Perro del Hortelano, de López de Vega, y de la comedia El Rufián Dichoso, de Miguel de Cervantes. Algunas de sus traducciones de textos teatrales se han presentado en lecturas dramatizadas o se han puesto en escena en Estados Unidos, Europa y Puerto Rico. A modo de ejemplo, su traducción al inglés de Jardín de Pulpos, Octopus Garden, de Aristides Vargas, se presentó en lectura dramatizada en el Julia de Burgos Center, en Nueva York, en julio de 2017, y subió a escena en el Target Margin Theater, de Nueva York, en julio de 2019. Asimismo, su traducción al español, de Marisol, de José Rivera, se estrenó en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en abril de 2008, y posteriormente se produjo en el Teatro Victoria Espinosa, en abril de 2012, y en el Cleveland Public Theater, en marzo de 2020. Por otro lado, sus traducciones literarias y académicas abarcan, por ejemplo, Amor y Furia, de Elizabeth Wetmore, 2021. La Mujer de Rojo, de Diana Giovinazzo, 2020. In the Hand, a Bag, de Vanessa Vilches Norat, 2020. El viaje cartográfico del teniente William H. Armstrong, Puerto Rico, 1908-1912, en dos volúmenes, de Lanny Thompson y María Dolores Luque, editores, María Mercedes Carrion y Aurora Rosardo, traductoras y coordinadoras de la traducción, y que publicó el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, en 2020. Mar de Tormentas, la historia de los huracanes en el Gran Caribe, desde Colón hasta María, de Stuart Schwartz, en 2018. Puerto Rico, principal frontera de Mar Caribe, 1940-1943, de Fitzroy André Batiz. Puerto Rico, en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, de Jorge Rodríguez Beruf y José Bolívar Fresneda, editores, en 2015. Puerto Rico, en el siglo americano, su historia desde 1898, de César J. Ayala y Rafael Bernabé, 2011. Y Mujeres Renacentistas, la búsqueda de un espacio de Margaret Keane, en 1991. Sus traducciones audiovisuales, tanto al español como al inglés, incluyen los subtítulos al inglés y al español del documental Brincos y Saltos, el juego como disciplina teatral de Rosa Luisa Márquez y Miguel Villafañe, en 2011. El largometraje América, de Sonia Fritz, de Isla Films Production, en 2011. Y el documental Memorias de Culebra, de Sonia Fritz, de Marina Productions, en 2012. Su traducción al español, de Velorio, de Xavier o Xavier Navarro Aquino, y The Great Woman Singer, Gender and Voice in Puerto Rican Music, de Licia Fiolmata, están en imprenta. En cuanto a la charla de hoy, la profesora Lausardo nos hablará de su experiencia como traductora de textos de historia y destacará los aspectos pragmáticos del proceso de investigación y documentación para la traducción, así como las reflexiones sesudas que llevan a la toma de decisiones y la resolución de los problemas de traducción. Como empleada del Centro de Investigaciones Históricas y egresada del programa graduado de traducción, es para mí una inmensa alegría dejar con ustedes a la doctora Aurora Lausardo Ugarte. Muchísimas gracias, Magali. Primero que todo, quiero agradecer esta invitación del Centro de Traducciones Históricas, por el cual siento un cariño muy especial, y por los miembros de ese centro. Mi querida Lolita Luque, que fue la directora y a quien tantas veces fui a preguntarle cosas en el centro. Mi querido Josué Camacho, mi querida Miriam Lugo, que aparte de su trabajo en el centro, hace las mejores galletitas de avena y limón del mundo. La actual directora, Mayra Urrutia, y muy especialmente a la que fue mi estudiante, y que por sus méritos, que no los míos, se ganó en el año en que se graduó la medalla de alta distinción del programa graduado de traducción, Magalys Sintrón. Magalys, esta reflexión se suda como tantas veces hemos bromeado, la hago humildemente en tu honor en el día de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños y gracias por la invitación. Este año se celebra el centenario, no solamente se celebran los 75 años del Centro de Investigaciones Históricas, también se celebra el centenario del ensayo seminal de Walter Benjamin, The Task of the Translator. Desde entonces, y en especial desde la década de los 70, cuando iniciaron en propiedad los estudios traductológicos, o lo que se conoce como Translation Studies, se ha escrito y debatido mucho sobre en qué consiste el ejercicio de la traducción, sobre las nociones de fidelidad y equivalencia, sobre la diferencia entre traducción, versión, adaptación y adecuación, sobre si el énfasis debe estar en el texto de partida o en el texto de llegada, sobre la relación entre la traducción y la teoría en otras disciplinas o campos como la lingüística, la neurolingüística, la teoría literaria, la fenomenología, la teoría de la recepción, o los estudios de género, raza y descolonización, entre otros. La traducción, sin duda, es una interdisciplina. En los últimos 50 años, se ha erigido un edificio teórico que le haría sombra a la Torre de Babel, que se consigna en importantísimos ensayos y en la creación de programas de Translation Studies en universidades en distintas partes del mundo. Mi charla no se adentrará en esa selva traductológica de la teoría, sino en un aspecto mucho más práctico, más pragmático del ejercicio de la traducción, que es la investigación y documentación que realiza un traductor cuando se embarca en la traducción de un texto, cuando se embarca en ese maravilloso viaje de la traducción de un texto. Parto de mi propia experiencia como traductora y como profesora de seminarios de traducción y supervisora de tesis del programa graduado de traducción y utilizo algunos ejemplos de mi trabajo, algunos de los textos que ha mencionado Magali, en esos encargos de traducción de textos de historia con que me han honrado mis colegas en los últimos años. Y ahora voy a compartir mi presentación con ustedes. Muy bien. El título de mi presentación. Y la primera reflexión se suda muy breve. La traducción es un proceso continuo de toma de decisiones y la bitácora de traducción nos ayuda a llevar un registro de nuestras decisiones. Y cuando digo un proceso continuo de toma de decisiones, no es que uno toma una decisión y ya, es que en el proceso de traducir un texto, muchas veces tenemos que ir para atrás y para adelante en esas decisiones hasta llegar a la decisión final, como verán ahora. Quiero también, ahora que hablo de la bitácora de traducción, que es algo que me une a mis estudiantes y me alegra muchísimo ver que aquí hay varios egresados y estudiantes del programa Grado de Traducción. Algunos me han acompañado en estos viajes y han nutrido mis bitácoras de traducción. Y estoy segura de que ellos mejor que yo podrán luego dar cuenta de este proceso y intervenir en la sección de preguntas. ¿Qué es una bitácora de traducción? Esto es algo que siempre les digo a mis estudiantes, por experiencia, les aseguro que a los traductores se nos olvida dónde encontramos las soluciones a los problemas que resolvemos en el camino y luego tenemos a veces que rehacer ese camino, recorrer al mismo camino para encontrarlas otra vez en caso de que tengamos que justificarlas. Y hay que acostumbrarse, los traductores nos acostumbramos a apuntarlo todo. Desde el momento en que recibimos un texto para su traducción, comenzamos a llevar una bitácora en la que documentamos todas nuestras pesquisas y los resultados de nuestra investigación. La bitácora de traducción es además una herramienta de supervivencia que permite a los traductores llevar a cabo y documentar la investigación que conduce a las decisiones de traducción. La bitácora puede ser una tabla en un documento Word donde se consignen los retos de traducción y la investigación que se realiza para resolverlos. También puede formar parte del primer borrador de la traducción en comentarios al margen que luego se extraen. Esto va a requerir que se guarden varias versiones de la traducción y que los comentarios incluyan información que permita encontrar fácilmente las frases o las decisiones en los textos. Pero independientemente de la forma de la bitácora, es importante siempre, y esto lo sabe cualquier investigador, esto es algo, en este método también es algo que compartimos con los investigadores en la historia. Hay que anotar, por supuesto, la ficha bibliográfica de las referencias consultadas, ya sean impresas o en línea, y copiar los enlaces. Esta información es imprescindible no solo para tomar esas decisiones sesudas que tenemos que tomar, porque ya esa última decisión es la que va a la imprenta, sino para defenderlas de ser necesario. ¿Cuál es el contenido de una bitácora de traducción? Estos son algunos de los elementos que se encuentran en una bitácora de traducción. Primero, siempre una descripción del texto fuente y de todas las partes que lo componen. La documentación, consultas de textos paralelos, que luego les voy a explicar qué son, recursos impresos en línea, perdón, impresos en línea, glosarios, memoria de traducción, y consultas con los expertos. La bitácora suele tener los glosarios, ¿verdad? A veces hay que crear glosarios para cuando uno está haciendo un proyecto muy grande o cuando se está haciendo un proyecto que tiene mucho lenguaje especializado o tiene unas palabras que son muy propias de un uso particular de la lengua que pueden ayudar al lector si se publican o que, desde luego, ayudan a los traductores. Las citas directas, que ya les pondré algunos ejemplos de cómo se lidia con las citas directas, y los problemas de traducción que definiré un poquito más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de la descripción del libro, de las libretas, que componen el libro The Cartographic Journey of Lieutenant William Armstrong, una maravilla que se publicó en dos volúmenes y que bajo la dirección de mi querido colega Lani Thompson, perdón, y mi querida colega Lolita Luque, y cuya traducción coordinamos y realizamos en parte, ¿verdad?, María Mercedes Carrión y esta servidora. Los textos paralelos en la lengua meta, siempre les explicamos a nuestros estudiantes que lean textos paralelos en la lengua meta, porque los textos paralelos son muy útiles para entender cómo se habla de un tema en la lengua meta. Si voy a traducir, por ejemplo, un libro sobre los huracanes, utilizo libros paralelos como este ensayo de Jesús Raúl Navarro, en el que, si hacemos una búsqueda rápida, vemos que nos habla en español, mi texto fuente está en inglés, y nos habla de varios huracanes del siglo XIX, ¿verdad? Y cuando, este texto, por ejemplo, cuando yo estaba traduciendo Sea of Storms, me resultó muy útil para entender un poco de la nomenclatura. Para la traducción de William Armstrong, usamos, entre otros textos, el texto de un método hacia Muñiz, La plantación que no se repite, Las historias azucareras de la República Dominicana y Puerto Rico, porque hay muchos términos sobre los trapiches, los molinos, las centrales, los ingenios, que requerían, ¿verdad?, una traducción precisa. Y, en especial, pues, está este texto que abarca del 1870 al 1830, el viaje del teniente William Armstrong, fue de 1908 a 1912, pues este tipo de textos paralelos nos ayudan a recoger terminología y a entender cómo se habla del tema. El libro del trabajador de la caña, de Sidney Mintz, El inventario del ferrocarril del circunvalación y el contexto histórico del ferrocarril en Puerto Rico, de Luis Pumarada, así como Los puentes históricos de Puerto Rico, que también se publicó en el centro de la universidad, perdón, en el centro de investigaciones de ingeniería del colegio de Mayagüez. Los traductores también, pues, recurrimos y todo esto se debe documentar. Yo recuerdo que cuando Magalís estaba haciendo su traducción de una biografía de Doña Fela, siempre me ponía todas las palabras que buscaba en el diccionario de la Real Academia, como para que yo no le fuese a cuestionar, ¿verdad? Y, pues, esto es un poco un listado de los documentos impresos que utilizamos los traductores de los diccionarios. También tenemos ahora la grandísima ventaja y yo creo que durante la pandemia se ha puesto, se ha hecho evidente que los traductores podemos trabajar desde la distancia, ¿no? Algo que ya sabíamos, pero cada vez hay más recursos en línea. No solamente estas obras de consulta que estoy mencionando, ¿verdad? Como los diccionarios, los corpus, las bases de datos terminológicas, los lugares donde se encuentran los acrónimos, por ejemplo, los Google Books, sino también hay ya muchos archivos que han digitalizado su acervo y luego les voy a mostrar cómo incluso tenemos acceso a esas fuentes primarias desde nuestros hogares. Otro recurso que utilizamos son los glosarios de términos y las memorias de traducción, y aquí está el experto en memorias de traducción que es mi querido colega Luis García Nevarez, pero las memorias de traducción son útiles sobre todo para crear glosarios de términos de un campo, una disciplina, que es útil especialmente para la traducción de textos científicos técnicos o textos formulaicos como los textos jurídicos o los textos financieros, los contratos, ese tipo de documentos que tienen fórmulas y que esas fórmulas se guarden en una memoria de traducción a la cual se puede recurrir cuando se traduce un texto de este tipo. Según mi experiencia, pues no es útil para textos literarios, aunque siempre pues se puede poner en la memoria de traducción y la traducción de un texto literario. La mejor fuente del mundo que son los expertos y aquí quiero aprovechar para darle las gracias a algunos expertos que siempre han estado disponibles para nosotros, la doctora Maritza Barreto y el doctor Aníbal Sepúlveda fueron imprescindibles en la traducción de la cartografía, el viaje cartográfico del teniente William Armstrong y luego van a ver algunas imágenes de notas que tomábamos y las preguntas que les hacíamos y ellos muy generosamente iban al programa de traducción y contestaban todas nuestras preguntas. El doctor Manuel Rodríguez del Departamento de Historia que es un colaborador ha sido del programa de traducción que incluso ha dirigido tesis de traducción ha participado en comités y es siempre pues una de esas primeras llamadas que hago cuando tengo una consulta así como mi querida colega María de los Ángeles Castro a quien el otro día le dije estoy traduciendo un texto y hay un uso de una palabra en Puerto Rico en el siglo XIX que no estoy segura de que esté correcta y enseguida me contestó y me aclaró la duda así también la doctora María del Carmen Baerga y Lani Thompson y dos colegas en especial María Mercedes Carrión y César Ayala que después del huracán María a mí me estaba yo en el proceso de la traducción de Sea of Storms de Mar de Tormenta y estaba justo en el proceso de revisión la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico estaba cerrada y María Mercedes y César me enviaron en ocasiones fotos de páginas de libros en las que había una cita directa o había una referencia que necesitaba para la traducción así que estos expertos que en la Universidad de Puerto Rico hay tantísimos ¿verdad? son una fuente de consulta imprescindible para los traductores y hay que aquí les pongo un ejemplo ¿verdad? porque todas esas consultas se documentan en 2011 cuando estábamos en la traducción de Armstrong nos reunimos con Lolita con Maritza y con Lani para hacerles preguntas ¿verdad? entonces una palabra como Hill que no hay una diferencia entre colina y loma son más o menos lo mismo en términos geomórficos según nos explicó Maritza entonces en estas notas se toman apuntes de qué vamos a hacer con la traducción pues tenemos que decidir si vamos a usar colina o loma o ambos para Small Hill y Low Hill se puede considerar usar una pequeña colina o una pequeña loma y en esa conversación Maritza Barreto nos explicó que Armstrong es más descriptivo que científico en su selección de términos y eso entonces pues nos dio un poco de juego de pie para traducir estos términos como una pequeña colina un riachuelo un arroyo una quebrada las palabras como cerro algunas posibilidades era range ¿verdad? y hacíamos ese tipo de anotaciones hay que corroborar con el mapa de Lani recuerdo el día que Lani llegó con los rollos del mapa de ese primer mapa de Puerto Rico que se hizo a partir de las libretas de William Armstrong ese mapa topográfico y ahí pudimos ver conforme a ese mapa pudimos ver entonces cómo íbamos a traducir algunos de estos términos los sugar mills y los old mills y los mills fueron un problema de traducción y Lolita nos recomendó que utilizáramos a Ferreras Pagan como referencia para determinar si eran centrales si eran haciendas si eran fincas y hubo casos en los que pues por ejemplo un old mill tuvimos que pensar si vamos a ponerle trapiche si era un ingenio etcétera aquí tenemos otra vez parte de la conversación la palabra nativo por ejemplo Armstrong utiliza native para hablar de habitantes pero y en esto Lani ha sido siempre muy vehemente de verdad la mirada de Armstrong es una mirada colonizadora así que no y esto es algo que les enseñamos a los estudiantes no siempre hay que hacerle el favor al autor de hacerlo politically correct verdad si el autor no es politically correct pues hay veces que la selección de la palabra como se va a traducir un término no siempre no va a ser politically correct porque no vamos a cambiarle el tono al autor y así pues con rolling hills se lleva también si ven un poco más abajo notas de los cambios como vamos a como íbamos a traducir peaks clear top peaks mountain side slope ridge etcétera hay veces hay veces que de estas de estas consultas y de las pesquisas en todas en las fuentes como las que les enseñé anteriormente se crean glosarios específicos para proyectos específicos verdad les quiero mostrar un ejemplo de el glosario que hice junto con cintia jordan una estudiante muy querida egresada del programa de traducción que colaboró conmigo en la traducción de puerto rico principal frontera del mar caribe de fitzroy andré batiste que se publicó en el libro de jorge rodríguez beruf y jose bolívar fresneda puerto rico en la segunda guerra mundial el escenario regional que se publicó en callejón esto esto es una esto es un cotan pace verdad del texto fuente donde usted donde pueden apreciar verdad un listado de esa digamos esa maquinaria que debe tener una base naval de primera clase verdad de primera categoría y ahí nos encontramos con todos estos textos verdad con todos estos términos yo que soy amante de la lírica medieval de la lírica memorosa medieval me encuentro con un super dreadnought and battle cruiser y con un auxiliary vessel y todos estos términos de de navegación y de aeronáutica y tengo que recorrer a esos glosarios que les mencioné esos expertos que nos ayudan verdad y esto es un pedacito de ese glosario de términos navales y bélicos que como ven este es el glosario que usamos nosotros este glosario no se publicó con el artículo con el ensayo porque aquí tenemos pues comentarios ¿no? pero ahí vimos ahí pues tomamos nota de que es un armor cruiser que es un acorazado que es un chaser que es un dreadnought que es un mind layer y el propósito de este glosario es no solamente evitar o limitar la polisemia y la ambigüedad sino que nos ayudan a uniformar la traducción cada vez que aparezca dreadnought vamos a poner un buque de guerra acorazado un acorazado cada vez que aparezca listening station o listening post va a ser un puesto de escucha cada vez que aparezca mind layer va a ser un minador y así sucesivamente ¿verdad? y estos glosarios que se crean nos ayudan a producir esta es la la versión en español una una traducción más uniforme cuando estábamos haciendo el proyecto de William Armstrong por supuesto una obra tan monumental tan monumental requería de un glosario sobre todo porque estábamos trabajando en grupo y así garantizábamos que todo el mundo tradujera cualquier término o cualquier palabra digamos sensitiva del mismo modo ¿ok? para la traducción de Armstrong creamos distintos tipos de glosarios glosarios de geomorfología pues ahí estaban los montes los llanos los picos las montañas los riachuelos las colinas de ingeniería ferroviaria civil y de caminos ahí estaba la tarjea el hormigón el macadán los tanques sépticos de agricultura y silvicultura los ingenios las malezas los cocoteros la caña el pasto de términos de antropología y sociología cómo se iba a traducir pobre cómo se iba a traducir indígena cómo se iba a traducir negro las razas una raza mixta los residentes el retrete aunque no lo crean el peón y el trabajador de la caña aquí ven un extracto de ese glosario de términos geomórficos y muchas veces nos ayudábamos con imágenes del texto fuente para ver a qué se refería porque hay muchas veces que tenemos que recurrir cuando hacemos una búsqueda de un término o de una palabra a veces si no encontramos inmediatamente la traducción a la lengua meta en este caso al español pues entonces tenemos que empezar a ver imágenes y tenemos que a partir de esas imágenes empezar la pesquisa de la palabra correcta ¿verdad? por supuesto siempre uno empieza por los diccionarios monolingües luego pasa a los diccionarios bilingües aquí tienen otro ejemplo de lo que es un gorge ¿verdad? con las definiciones del diccionario Oxford y en qué consiste esa imagen ¿verdad? otro elemento muy importante del contenido de las bitácoras de traducción son las citas directas ¿verdad? y cuando nos topamos con una cita directa o una referencia en el texto fuente lo primero que tenemos que hacer es el traductor lo primero que tiene que hacer es investigar si el texto ha sido traducido a la lengua meta para esto utilizamos una herramienta indispensable que es WorldCat que ahora les voy a dar un paseíto por WorldCat que nos ayuda a saber primero si el texto ha sido traducido nos ayuda a saber todas las ediciones que existen del libro y de sus traducciones nos da por supuesto la ficha completa del libro y sus traducciones nos dice en qué bibliotecas cercanas a nosotros se encuentra el libro así que esto nos es de mucha utilidad aquí buscamos WorldCat Org que como ven es primerísima función y entonces por ejemplo WorldCat tiene esta magnífica que se lo voy a agrandar para que lo vean mejor esta magnífica herramienta que es Advanced Search ¿verdad? y cuando vamos a Advanced Search por ejemplo cuando yo estaba en la traducción de The Great Woman Singer de Alicia Fiolmata un texto que se cita en varias ocasiones es Bodies That Matter lo tengo aquí ¿verdad? de Judith Butler entonces uno busca en las lenguas en las que está buscando la traducción y aparece el libro de Judith Butler y entonces nos dice por ejemplo dónde está en qué bibliotecas está el libro nos da los detalles del libro nos da el nombre del traductor ¿ok? nos da un pequeño abstract y como ven por ejemplo aquí sabemos que el libro está en la Universidad de Puerto Rico ¿ok? así que esta herramienta de WorldCat es muy útil por ejemplo si miramos otra vez aquí si buscamos el libro Puerto Rico in the American Century de César Ayala y de Rafi Bernabe aquí vemos el libro entonces vemos que está en el sistema de bibliotecas vemos la información del libro ¿verdad? la ficha bibliográfica los keywords el contenido y entonces por ejemplo si vemos aquí vamos a todas las ediciones pues se puede ver que el libro la primera edición el original en inglés es de 2009 que se hizo una primera edición en 2011 una segunda edición en 2015 y una tercera edición en 2016 ¿verdad? así que esta herramienta de WorldCat es indispensable para los traductores es muy importante cuando hacemos la búsqueda en WorldCat luego pues por supuesto anotar toda esa información que nos da WorldCat y esta información como les dije es muy importante y es muy útil para el momento en que traducimos la bibliografía en las traducciones se ponen en la bibliografía de una traducción se ponen las fuentes en la lengua meta y por ejemplo en una bibliografía comentada en mi traducción del libro de Rafael Bernabé y César Ayala de Puerto Rico en el siglo americano en la bibliografía comentada se incluye la traducción ¿verdad? así que la mejor historia general de la economía de Puerto Rico hasta la década del 80 es Historia Económica de Puerto Rico de James Deeds traducida por Iberto Torres Rivera publicada en Huracán y publicada originalmente en inglés bajo el título Economic History of Puerto Rico Institutional Exchange Así que en el libro de Rafi y de César aparece solamente por supuesto porque el libro está escrito en inglés el texto original ¿verdad? el texto en inglés pero en la traducción en la bibliografía comentada de la traducción se menciona la traducción porque claro el lector de la traducción va a buscar las fuentes en la lengua meta lo mismo pasa con el libro de Francisco Escarano que entonces está se menciona la traducción en estas bibliografías de una traducción prima ¿verdad? el texto en la lengua meta y luego se explica que el texto se publicó originalmente en inglés así que esa información que extraemos de WorldCat es muy útil para la para la traducción de las bibliografías o las bibliografías comentadas también es muy útil para saber que un texto no está traducido que no existe una versión en español y quiero ponerles un ejemplo de una cita que aparece en Mar de Tormentas en Sea of Storms en el capítulo 3 de John Fowler John Fowler escribe ¿verdad? A general account of the calamities occasioned by the late tremendous hurricanes and earthquakes in the West India Islands ¿verdad? después de buscar en WorldCat descubro ¿verdad? que este texto no ha sido traducido ¿verdad? así que yo me el traductor se encuentra con esta cita ¿verdad? ¿y qué va a hacer el traductor con la cita? bueno primero va a WorldCat busca el texto y empieza pues se hace la búsqueda en Google se entra John Fowler con el título del libro se puede a veces entrar una una frase una oración una un string ¿verdad? de palabras y un hilo de palabras y encontrar esto y esto es una belleza ¿ven? por ejemplo que esta es la por eso les digo que ahora cada vez más podemos trabajar desde nuestras casas aquí tenemos este libro de John Fowler en Google Books de acceso gratuito en el que se ve la cita ¿verdad? aquí se puede ver la cita que aparece en el texto ¿verdad? y en este caso pues el traductor traduce la cita y pone en la nota que la traducción es suya ¿qué hacemos cuando la cita directa existe en español? pues tomemos por ejemplo en el primer capítulo de Sea of Storms el autor habla de toma una cita directa de Juan de Escalante de Mendoza el itinerario de navegación de los mares y tierras orientales que se publica en el Museo Naval de Madrid en 1985 se busca el texto y uno llega a esta preciosidad un momentito ok y aquí tenemos acceso a esta preciosidad de de manuscrito y si buscamos en la página 140 del manuscrito que en el PDF es la página 278 aquí llegamos a la página 140 del manuscrito que cita y entonces aparece la cita una furia de viento contrastoso a manera de remolino concebido y congregado entre islas y tierras cercanas etcétera ¿verdad? así que ahí entonces en este caso el traductor cita ay perdón cita directamente del texto de escalante ¿verdad? y quiero que se fijen también que aparte del trabajo de buscar la cita ¿verdad? y citar correctamente de la fuente también está el problema de insertar la cita dentro del texto del autor ¿verdad? en este caso el autor habla de y pone pues termina la cita y humilde an observation that correctly suggested the circulatory nature of the storms and the importance of warm temperature and humidity in generating them entonces la traductora en este caso las llamó una furia de viento suelto contrastoso a manera de remolino concebido y congregado entre islas y tierras cercanas las unas de las otras de grande extremo calor y humedad esta acertada observación sugeriría la naturaleza circular de las tormentas y la importancia del calor y la humedad en su formación así que como se fijan hay que hacer también un proceso de adaptar no solamente el verdad no solamente copiar la cita sino adaptar el texto del autor para poder insertar la cita de una manera que se entienda esta es otra muy bonita que habla el autor de Stuart Schwartz cita un refrán que se decía en Puerto Rico cuando crickets cicadas toes and frogs disappear hurricane for sure esa cita está en el texto de Ramírez de Arellano los buracanes de Puerto Rico y cuando uno va aquí déjenme quitar esto aparece esta belleza también de texto que no se consigue fácilmente por ahí y entonces aquí cuando desaparecen los grillos y las chicharras los sapos y las ranas huracán seguro entonces ¿qué hace el traductor? el traductor tiene que buscar la cita que existe originalmente en español e insertarla en la traducción no vale como le decimos a los estudiantes bajo ningún concepto traducir una traducción de un texto que ya existe en español seguimos con el contenido de la bitácora y esta es la parte que más la parte que más nos entusiasma ¿verdad? porque es consignar los problemas de traducción ¿verdad? y como les explicamos a nuestros estudiantes a nuestros estudiantes no todos los tropiezos que nos encontramos en una traducción constituyen un problema de traducción por ejemplo no saber el significado de una palabra o un término no es un problema de traducción es un problema del traductor que el traductor tiene que resolver pero sí se puede decir que hay dos grandes categorías de problemas de traducción los problemas lingüísticos y los problemas extralingüísticos los problemas extralingüísticos son los problemas que tienen que ver con cultura por ejemplo alusiones a épocas alusiones a lugares a personas a hechos históricos a costumbres entidades objetos sistemas de gobierno comidas típicas movimientos y también esos problemas extralingüísticos tienen que ver con cuestiones ideológicas ¿verdad? es importante documentar esas obras de consulta a las que se acude cuando se van a resolver los problemas extralingüísticos ¿verdad? y ok por ejemplo si se trata de un término que está fuertemente arraigado a un tiempo o a un lugar se llama un problema de traducción ¿verdad? perdóneme es que perdón se me pasó aquí una cosa ok les pongo esto un poco a modo de broma ¿verdad? ¿en qué consiste un problema lingüístico y la doctora estudiosa de la traductología África Vidal una colega de la Universidad de Salamanca dice un problema una de las palabras más difíciles de traducir al español es nice ¿verdad? Magaly is very nice what a nice dress the food was very nice you did a nice job nice to meet you ¿verdad? es una sola palabra ¿verdad? yo creo que la palabra nice recoge toda recoge la polisemia ¿verdad? en sí misma pero esto lo pongo un poco a modo de broma pero un poco para que entiendan también los problemas con los que nos encontramos los traductores pero vamos a ver unos ejemplos concretos y por ejemplo en el libro de Armstrong en el viaje cartográfico de Armstrong nos encontramos algunos algunos términos algunas palabras como esta ¿verdad? entonces ¿cómo se resuelven estos problemas digamos extralingüísticos? como les dije a veces los problemas extralingüísticos tienen que ver con ideología ¿verdad? el libro de las libretas de Armstrong están organizadas conforme a una premisa central ¿verdad? el texto original se escribe en Puerto Rico y versas sobre Puerto Rico por lo tanto cuando hicimos la traducción escogimos los usos semánticos del habla de Puerto Rico en particular por tanto los casos en que había alternativas con un uso del léxico puertorriqueño latinoamericano o peninsular se favoreció el uso del léxico puertorriqueño así que por ejemplo dijimos campo de pelota se tradujo campo de pelota y no campo de béisbol para hablar de los béisbol grounds porque en Puerto Rico se habla de la pelota ¿no? de jugar pelota también hay una serie de palabras que responden a decisiones lexicográficas individuales ¿verdad? así por ejemplo pasa con low hill que se refería en el texto a una colina o a una montaña menos alta que las de la cordillera Brook por ejemplo puede ser un riachuelo puede ser una quebrada puede ser un arroyo o un río pequeño ¿verdad? un trail que podía ser un camino un sendero y lo que hacíamos en estos casos era pues como les digo consultar los mapas y las fotografías que pone William Armstrong y los mapas y fotografías que pudiéramos conseguir en la red o en los o en los textos paralelos y entonces así escogíamos cómo traducirlo y la decisión se tomaba en estos casos a veces pues individualmente otro ejemplo es la palabra Colbert que aparece con bastante frecuencia en las bitácoras la traducción moderna de Colbert es alcantarilla pero decidimos traducirlo como tarjea que era el uso de principios del siglo XX y nos parecía pues la más la más adecuada para para esta traducción ¿verdad? así que en los casos de Armstrong pues tuvimos la suerte de que entre los textos paralelos los glosarios las imágenes de las libretas ¿verdad? las libretas del teniente y las consultas con los expertos pues pudimos llegar a unos acuerdos y traducir estos términos ¿verdad? hay otras ocasiones en que la diosa fortuna es menos pródiga con el traductor y quiero compartir con ustedes un ejemplo que yo me encontré cuando traduje Sea of Storms en el capítulo 2 del Sea of Storms Stuart Schwartz cita un dicho inglés ¿verdad? ¿vieron lo que hacemos cuando citamos cuando se cita un dicho en español pues se busca la fuente en español y se traduce el dicho ¿verdad? o el refrán pero hay un dicho de las islas anglófonas del Caribe que dicen Better hurricane than no cane ¿verdad? Better hurricane than no cane aquí hay claramente un juego de palabras riman las palabras hurricane y cane y este juego de palabras en español no funciona porque huracán no rima con caña así que en un caso como este la traductora hace un acto de humildad y traduce mejor que haya un huracán que no haya caña ¿verdad? y se pone una nota del traductor se pone la frase para que el lector sepa que la cita cuál era la frase original en inglés y se dice pues el juego de palabras se pierde en la traducción este es un típico ejemplo de lost in translation y quiero terminar enseñándoles algunas imágenes de pedacitos ¿verdad? de nuestras bitácoras de Armstrong para que se hagan una idea ¿verdad? hay veces que en la bitácora como pueden ver aquí poníamos imágenes para saber a qué se refería ¿verdad? este Camelback Bridge que sí que parece la joroba de un camello los culverts entonces se ponen aquí pues ejemplos del texto donde los encontramos aquí la traducción que se va a hacer esta está en proceso ¿verdad? esta todavía no está completa esta bitácora en el momento en que hago la captura otras sugerencias para traducir aquí hay un texto paralelo ¿verdad? this historic road iron bridge is known as a Camelback Bridge for its heavy concrete structure and smooth arches eso esto aquí tenemos un texto paralelo que nos ayuda a entender que era un Camelback Bridge ¿verdad? aquí tenemos también otra otra otro fragmento de la bitácora que donde vemos aquí pues la la terminología de los ferrocarriles ¿verdad? y todas las las palabras que tuvimos que buscar y aquí están los ejemplos de dónde estaban esas esas palabras y aquí por ejemplo está lo que tiene que ver con la 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 caña ¿verdad? y los y los molinos entonces pues tenemos todas estas opciones que hacer cuando no se especifica tenemos la donde vamos a ir a buscar el texto paralelo y aquí están los ejemplos en las bitácoras de Armstrong donde aparece solamente Mills sin una descripción ¿verdad? entonces sé que en la conferencia pasada en la conferencia del profesor Gilbert muchos se quedaron con las ganas de ver una imagen del bellísimo libro de Armstrong ¿verdad? que ha sido de donde he tomado muchos de mis ejemplos y pues los dejo con esta imagen tan bonita de una de las páginas del libro de Armstrong que aquí se puede ver el ferrocarril se puede ver el arroyito se pueden ver entonces aquí está el texto traducido que se lo voy a dejar un momentito ¿verdad? para que puedan ver cómo se tradujo esta página corresponde a esta esta corresponde a esta pero ve aquí usamos para Mill se usa un trapiche porque es un poco un un por la forma en que se describe no parece referirse a ningún ingenio o central en particular está la finca el arroyo la descripción del puente de los ríos fieles ¿verdad? y esta es con esto termino mi presentación muchas gracias muchísimas gracias doctora Lausaldo por la presentación maravillosa ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón para que le pase las preguntas o comentarios del público que se han ido realizando en el chat sí yo voy a empezar con primero gracias doctora Lausardo por su interesantísima charla espero que sea de mucha utilidad tanto para los estudiantes estudiantes o egresados porque yo a mí para mí ha sido un repaso de algunas cosas ¿verdad? yo llevo tres años fuera y como que cuando uno va pasando el tiempo va oxidándose así que más vale que uno empiece otra vez a engranar pero sí ha sido por lo menos para mí me sentí como en clase otra vez he estado tomando notas y toda la historia muchas gracias bueno pregunta Raúl Velázquez perdón es que se mueve el chat denme un segundito ay madre ahí dice me parece que está preguntando si la obra está a la venta me imagino que se refiere al libro de Armstrong si la obra está a la venta en San Juan doctora Lausardo su micrófono sí aquí está la obra es bellísima son dos tomos de las bitácoras ¿verdad? y aquí se puede ver como la imagen que les enseñé pero más ¿verdad? todas las fotografías y las ilustraciones son dos tomos ok yo quiero aclarar que el libro una vez que abre el recinto pueden adquirirla en el centro de investigaciones históricas pueden pasar por la oficina de la doctora Lugo y ahí pues se les dará la copia de este libro muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesora Luque por la aclaración quiero aprovechar también para solicitar a la doctora Lausardo he disfrutado muchísimo su presentación me ha traído muy buenos recuerdos y quiero señalar también que el programa de traducción ha colaborado mucho con el centro de investigaciones históricas a lo largo de los años se viene a la mente por ejemplo la obra de Morales Carrión Puerto Rico entre los hispanos caribidas después la traducción de las altas consulares francesas un proyecto del doctor Gervas de la fila también artículos para Oxy un artículo del doctor José Rigao y luego ahora esto de la obra de Anton así es que felicidades Aurora he disfrutado muchísimo sí y quiero decir que el doctor Manuel Rodríguez que dirigió durante mucho tiempo Historia y Sociedad algunos de los ensayos que se han publicado en Historia y Sociedad por ejemplo los han hecho estudiantes de traducción han sido textos que han usado los estudiantes para sus tesis pienso en el de Álvaro García Garcinuño y otros ¿verdad? que nos siempre el Departamento de Historia le da le da oportunidad a nuestros estudiantes de desarrollarse en la traducción de textos académicos que bueno que para mí es la mejor ¿verdad? es la traducción más maravillosa que podemos hacer y la literaria ¿no? a veces los traductores hacen otro tipo de traducciones más técnicas que dan el mismo trabajo ¿verdad? pero para nuestros estudiantes y para el programa todo ese caudal de recursos que nos da el Departamento de Historia y el Centro de Investigaciones Históricas ha ayudado a la formación de nuestros estudiantes y estamos muy agradecidos muchas gracias doctora Lausardo y la profesora Luque por su intervención pregunta hay un micrófono encendido pueden apagar por favor hay queda otro micrófono encendido gracias es que oigo el ruido acá preguntan ¿es común la creación de grupos interdisciplinarios para acometer traducciones de textos de historia? sí sí y no verdad hay algunas traducciones que realizan los traductores en solitario pero en el programa de traducción como tenemos el centro de traducciones y uno de los cursos que enseñamos regularmente es el curso de traducción de textos académicos que se hace con textos reales en ese sentido como le decía Lolita tenemos la grandísima suerte de que muchos colegas nos dan sus textos para que los utilicemos en clase y se traduzcan así que sí muchas veces el traductor necesita no solamente de los recursos que hay los recursos bibliográficos y los recursos de referencia que se consiguen en bibliotecas y en la red sino necesita trabajar con expertos cuando es un proyecto de la magnitud de Armstrong cuando es un proyecto como Sea of Storms cuando son proyectos de libros estos proyectos enormes sí se crean estos grupos y hacen estos grupos hacen la traducción que el nivel de la traducción se eleve y pues como les digo es también fuente de aprendizaje así que sí los traductores consultamos con expertos o sea si yo voy a traducir algún texto de geografía o de geología yo llamo a Marisa Barrero a Marisa Barreto inmediatamente ¿verdad? si estoy traduciendo un texto de economía llamo a Juan Justi llamo a otros colegas ¿verdad? así que sí eso se hace muy bien hay uno aquí de documentos antiguos que se hace con la cita de documentos antiguos pero voy por orden doctora permítame por favor dice dice María los Ángeles Castro excelente presentación hemos aprendido un montón sobre el trabajo ilustrado de un traductor bravo hay otra pregunta dice ¿qué le hace? madre mía ¿qué? ¿qué le hace? es que está mal escrito la verdad que no lo entiendo ¿qué hace? ¿qué se hace? me imagino ¿qué se hace con textos o citas de documentos antiguos como en el siglo XVI? esa pregunta la fórmula Josué Camaño que es especialista en el siglo XVI mira cómo se ríe ¿qué se hace? pues sí mira Josué como te dije primero lo primero que hace un traductor es buscar las fuentes en línea ¿verdad? y como ya cada vez hay más bibliotecas y más archivos que digitalizan sus acervos pues ese trabajo se facilita pero por ejemplo cuando yo estaba traduciendo el libro de Puerto Rico en el siglo americano pues tuve que ir al archivo nacional tuve que mirar lo que llaman ¿cómo es que me dijo César que se llaman? que se están casi desvaneciendo las tarjetas ¿verdad? donde aparece información sobre quiénes eran los propietarios de las haciendas y cuál era la extensión de las haciendas etcétera tiene una palabra muy graciosa que me voy a acordar después ¿tú no te acuerdas de cuál es la palabra? y profesora le pregunto porque sé que va a continuar la respuesta y perdonen la intervención a los demás compañeros y compañeras pero es que yo mismo cuando me enfrento a esa documentación del siglo XVI en el Centro de Investigaciones Históricas cuando estoy transcribiendo no traduciendo ¿verdad? con mis alumnos tenemos problemas porque hay ciertas palabras que ya no existen en la actualidad ¿verdad? entonces ¿cómo las podemos modernizar? pues no las modernizamos las dejamos tal cual ¿verdad? en su formato antiguo siempre me pregunto pues qué se hace con esas palabras que ya no existen en nuestro idioma actual ¿verdad? en caso de una traducción me acuerdo siempre en los textos que leo en inglés que para corregidores pues no la traducen nunca ¿verdad? el texto está todo en inglés y corregidores en español puiso de residencia lo dejan en español porque entiendo que no encuentran un equivalente en inglés o si existe no significa lo mismo para el público anglosajón que para el público hispano ¿verdad? son esos esos pequeños detalles ¿verdad? los que me he fijado cuando leo textos en inglés sobre cosas del siglo XVI en Hispanoamérica que veo muchas cosas en español porque entiendo que no encuentran una traducción acertada quizás para ese tipo de palabras porque no existen ¿verdad? quizás en la actualidad por eso preguntaba pues mira tu pregunta es tu pregunta es buenísima Josué porque plantea un un problema que que tenemos que deciden los traductores ¿verdad? que tienen que hacer y un poco una norma si yo si yo voy a traducir un texto antiguo ¿verdad? ponte tú que yo voy a traducir un texto de Shakespeare yo voy a traducir ese texto de Shakespeare en español moderno ¿ok? yo no voy a tratar de imitar como se hablaría el español en la época de Shakespeare porque yo no escribo en ese español ¿verdad? así que la traducción por fuerza va a ser a al estado actual de la lengua ¿verdad? yo no voy a tratar de imitar como escribiría un español o un peruano o un mexicano espérate ¿por quién me voy a decidir en aquella época? ¿verdad? así que ponte tú un texto del siglo XVIII o del siglo XIX así que lo que yo voy a hacer es traducirlo a un español contemporáneo ahora y eso es y esa va a ser la traducción ahora bien hay traducciones que esas son bellísimas ¿verdad? una traducción que por ejemplo publicaría una editorial como Cátedra sería una traducción en la cual se haría alusión o se habría todo un aparato de notas que explicaría esos términos que ya no se utilizan incluso en el inglés contemporáneo esos términos que el lector hispanohablante actual no va no va a entender o no va a encontrar si busca en un diccionario normal ¿verdad? así que hay distintos tipos de traducciones por ejemplo cuando yo hice la traducción de Puerto Rico en el siglo americano pues Rafa y César estuvieron de acuerdo en que fuera una edición de traductores es decir que todas las notas la bibliografía comentada aparecieran las referencias a las traducciones y a los traductores ¿ok? y hay distintos niveles de digamos de intervención y presencia del traductor en las traducciones de estos textos académicos o de textos antiguos que en verdad van a responder a decisiones editoriales o sea puede que una editorial lo que quiera es un texto de divulgación de un texto antiguo pues en ese caso se traduce más aportado de nota ¿no? y así va a depender también un poco de cuál es el encargo y el encargo es quién es tu público a quién va dirigido ¿verdad? ya no tanto quién fue el público vas a pensar en quién fue el público del texto original un poco para ver si se corresponde con el público del texto moderno por ejemplo de teatro si va a ser un público un público que asiste regularmente al teatro no es un público erudito no es el público que oye las óperas de Wagner sino otro 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 tipo de público así que va a depender un poco del encargo pero hay distintos niveles de intervención del traductor en una traducción y también claro lo que nos permiten ¿no? yo puedo poner el juego de palabras de there's better hurricane than no cane porque Stuart Schwartz y Elizardo el nuestro querido Elizardo dijeron sí yo quiero que estén esas notas de los traductores en un texto literario por ejemplo las notas del traductor son un tropiezo ¿verdad? en un texto literario una pone una nota de traductor pero cuando es una cosa así imprescindible a no ser que sea una edición una traducción anotada ¿ok? así que hay distintos niveles gracias por su pregunta porque es una pregunta que nos hacemos muchas veces los estudiantes me preguntan entonces si yo voy a traducir un texto del siglo XVIII tengo que traducirlo al español del siglo XVIII no sé que tú sepas traducir no sé que tú sepas escribir en español del siglo XVIII sería un ejercicio de imitación muy interesante pero no es lo que se hace ¿verdad? y le pregunto y perdonando el minuto es porque aunque son dos distintas traducción ¿verdad? y paleografía escuchándola me encuentro en paleografía algunos de los mismos problemas que ustedes tienen en traducción porque mis textos paleográficos yo tengo que pensar al público al que yo voy a dirigir el texto paleográfico si es un público estudiante por ejemplo de bachillerato o maestría doctorado pues yo modernizo ese texto ¿verdad? como hoy día hablamos y si no existe busco alguna plaga que de alguna manera me encaje y si no puedo hacerlo pues la dejo en un formato antiguo con una pequeña anotación de qué significa esa palabra pero es pensando que ahora está en el público al que va dirigida esa traducción definitivamente así que yo pienso que mis textos paleográficos yo se los transcribo usted moderno y usted entonces hace la traducción a partir del texto moderno es lo que yo puedo entender de esto sí, sí es que interesante este punto pues nada, eso Muy bien muchas gracias a ambos comenta Álvaro García egresado del programa de traducción que su tesis de maestría fue una traducción de un texto académico del campo de la historia como dijo Aurora siempre agradecido a su departamento o sea al departamento de historia y a Manuel Rodríguez que incluso le invitó a su clase para que se empapara del tema ¿cuán común son los debates entre los traductores sobre tal o cual palabra o frase? Genial la pregunta ahí está Luis muerto de la risa pues son muy comunes y además nos peleamos o sea nos peleamos pero a veces hasta gritos y sí, sí bueno según la vemencia del traductor pero sí, sí hay mucho debate mucho debate y claro esos debates están sustentados con una investigación porque no es que uno llegue y diga ah no pues yo lo traduciría como bla bla ¿verdad? no y por qué y ahí bueno y Magalís lo sabe ¿verdad? ah pues entonces yo escogí esta palabra porque en el diccionario dice tal pero en un diccionario pero en el coromina dice tal cosa de que esta palabra se usaba en tal época y por eso es que escogimos esta palabra pero sí son muy comunes esos debates yo no sé si Luis quiera comentar algo o quiera decir no pero sí son muy comunes esos debates y esas consultas incluso porque eso pero claro en los problemas de traducción ¿verdad? y esos son los problemas de traducción que hablamos de tipo lingüístico ¿verdad? hay un problema que está todavía en vías de resolución con la autora del libro pero en The Great Woman Singer ¿verdad? hay una frase que usa la autora que dice she should not es algo así como que she should not be considered a great woman singer she should be considered a great singer ¿verdad? esa oración plantea el meollo del texto es un texto que está haciendo una lectura de género de cómo se han leído a cuatro grandes cantantes puertorriqueñas La Calandria Mirta Silva Ruth Fernández y Lucecita ¿verdad? entonces la tesis una de las tesis principales de este libro es they are not great women singers they are great singers ese problema lingüístico es un problema del inglés en el sentido de que nosotros no necesariamente decimos pues es una gran cantante mujer o es una gran cantante femenina o es una gran mujer cantante yo esa frase incluso llegué a sugerirle a la autora y por qué no traducimos aquí cantante por voz digo singer por voz no es una gran voz femenina es una gran voz y punto ¿verdad? o sea que porque no es una gran cantante es una gran cantante y punto pues en español a no ser que usemos ese adjetivo que entonces suena un poco raro porque claro woman singer es un concepto ¿verdad? funciona casi como un término que se repite a lo largo de todo el texto así que hay que pensar en esos momentos en los que una mujer cantante o una cantante sencillamente porque en español decimos la cantante y el cantante porque el artículo nos da la distinción de género ¿verdad? así que tener que decir una cantante mujer en español no hace falta pero entonces cuando nos topamos con ese tipo de de frase en el cual woman singer tiene una función ¿verdad? ese woman ese adjetivo tiene una función entonces ¿cómo se trabaja en español? eso es un problema de traducción y ahí recuerdo que tuve una conversación interesantísima con Ibe Torres que fue una de las que tradujo que tradujo uno de los capítulos del libro precisamente sobre qué hacíamos con woman singer en ese contexto ¿ok? así que sí hay debate muchas gracias doctora Lausar la próxima pregunta proviene del doctor Juan Gelpi catedrático jubilado de estudios hispánicos la felicita por su excelente exposición y pregunta ¿qué sucede cuando hay una traducción en la que hay un error en la propia traducción? ¿se debe señalar o traducirla de manera correcta? Juan saludo Juan es mi queridísimo colega de estudios hispánicos y tu pregunta un abrazo gracias igual esa pregunta es bien buena porque eso es un problema con el que nos encontramos en las tesis de traducción y los estudiantes pues claro cuando ellos hacen estos descubrimientos lo quieren decir ¿verdad? yo encontré este error en el original y a veces pueden ser implacables y yo lo que les digo siempre es que uno uno tiene un decoro para tratar a sus autores estén vivos o muertos uno el traductor tiene que ser generoso con sus autores y yo mi norma es que a no ser que sea un error que le pueda cambiar el sentido a la frase que estoy traduciendo ¿verdad? yo no lo menciono yo no lo menciono yo sencillamente traduzco correctamente y ya ahora y por ejemplo siempre si el autor está vivo le mando una notita o sea yo por ejemplo y esto es algo que hacemos mucho los traductores como nadie lee un texto como un traductor nadie o sea el traductor va literalmente aunque no traduce palabra por palabra el traductor lee palabra por palabra ¿verdad? puede que traduzca unidades de sentido mayores que una que una palabra porque traducir palabra por palabra resulta en una traducción extraña ¿no? en la lengua meta pero si el traductor como decía como decía Cervantes en el Quijote es el que ve el reverso del tapiz ¿verdad? el traductor ve cómo está escrito un texto casi mejor que nadie ¿no? y casi más que nadie así que nosotros nos damos cuenta de los pequeños errores ya sean dedazos ya sea un error en un número hay veces que hay una cita que el número de página está mal y tú cuando fuiste a la fuente original encontraste que el número de página estaba mal pues entonces eso yo siempre se lo digo a los autores o se lo digo a los editores yo tengo una 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 como yo voy haciendo anotaciones a medida que voy traduciendo pues entonces yo luego cojo esas yo las marco para el autor ¿verdad? uno tiene como una categoría de comentarios y entonces esas traducciones esos comentarios para el autor donde identifico un error en el texto se las envío para una edición futura pero a no ser que el error cambie el sentido no yo yo me lo hago yo me topé con un caso en el libro de Pierre Bourdieu el sociólogo que se titula La dominación masculina yo pues conseguí primero la traducción y cuando veo en un pasaje que él plantea que Judith Butler parece repetir la visión voluntarista de la construcción de género yo dije esto no puede ser entonces ahí gracias a una querida amiga chilena que me envió desde su país el original me encontré que el término que había utilizado era reyete o sea rechazar y eso sí claramente tiene sentido entonces ahí yo digo cuando yo vaya cuando yo opté sencillamente por parafrasearlo bien y remitir al texto francés y no señalar el error de traducción porque yo no soy traductor pero en fin es una pregunta que bueno me he topado varias veces con eso y en este caso era muy clara la diferencia entre repetir y rechazar de alguna manera se le deslizó eso a ese traductor de anagrama o sea que no es tampoco una editorial digamos poco conocida o poco respetada así que pero bueno muchas felicidades Aurora sí y muchas veces hay errores en las traducciones ¿verdad? lamentablemente hay errores en las traducciones y también por ejemplo que es algo que no me han preguntado pero se lo quiero decir hay veces que las traducciones una traducción de un libro así ¿verdad? importante como el que acabas de señalar un libro que se cita mucho hay veces que se hacen más de una traducción de esos libros hay veces que las traducciones se ponen viejas se ponen obsoletas y es por eso que se siguen traduciendo a veces los mismos libros ¿verdad? hay que a veces hay a veces que volver a visitar esos libros traducidos y considerar sí hay que hacer una traducción en el caso de ese libro en particular pues Juan pues porque tú eres un señor muy elegante y lo hiciste y lo hiciste así ¿no? algunas personas no estarían de acuerdo con tu afirmación pero bueno este haya ellos y ellas gracias muchas gracias al doctor Gertin por su intervención continuamos con Margarita Sashenkova espero haberlo pronunciado bien ella dice la felicita doctora Lausardo le dice que es alumna de la doctora África Vidal y que se alegra mucho de haber escuchado su nombre durante la intervención tengo una duda o sea tiene una duda ¿hasta qué punto tuvo influencia la editorial a la hora de trabajar con los conceptos históricos de las obras que había mencionado? luego hay otra segunda pregunta pero vamos con esa primero doctora Lausardo sí las dos preguntas son muy buenas nosotros somos del fan club de África Vidal ella ha venido a Puerto Rico y bueno la queremos infinitamente además que África Vidal es una referencia obligada en los estudios de traductología así que cualquiera de nosotros que trabaje o que piense aunque sea un poquito sobre la traducción tiene que ir a donde África Vidal y yo me acuerdo el día que el día que la conocí que me dio ese ejemplo de nice es que la palabra más difícil de traducir en inglés es nice habrás visto tú cuántas posibles traducciones tiene y entonces me quedé así pensando y siempre hago el la broma de ella verdad cuando quiero decir cuando quiero contar de la polisemia yendo a tu pregunta al menos en los trabajos que yo he hecho de traducción la verdad es que me han dejado trabajar han confiado en mi criterio esto es pero tiene dos partes esta respuesta en textos en los textos históricos en estos textos académicos que he traducido interesantemente la intervención del editor incluso la intervención de los autores no es mucha verdad yo cuando yo voy donde un autor le digo yo creo que esto se tiene que traducir así claro yo voy con mi bitácora yo voy con todas las búsquedas y toda la investigación que yo hice para llegar a esa a esa decisión verdad la toman por buena verdad y salvo algunos casos contadísimos una palabra un término una manera de decir algo me podrán nos habrán sugerido algo pero lo cierto es que los traductores los autores de textos académicos que hacen encargos de traducción saben el trabajo que hace un traductor académico entonces en ese caso no se meten mucho sin embargo y esto es bien interesante cuando uno hace y claro las editoriales de texto académico no es que sea más pequeña porque no se encuentra con un Marcial Pons que es inmenso pero pero de algún modo son son conocedoras o sea nos desenvolvemos como en un mundo compartimos un mundo verdad así que en ese sentido mi experiencia no sé cómo habrá sido la de otra gente mi experiencia es que pues casi todas las decisiones de traducción que yo tomo se aceptan ahora yo las defiendo con uñas y dientes y con una bitácora por eso es tan importante la bitácora sin embargo cuando he hecho así algún tipo de traducción digamos no exactamente comercial pero una traducción que no es académica los editores se meten mucho más si es un libro así de mucha más divulgación porque estos libros como el de Rodríguez Beruf como el de Bernabé el de Rafi son son textos que puede entender mucha gente pero no es exactamente un texto así de divulgación o sea estos son textos especializados o sea estos son textos que entablan un diálogo con los miembros de una comunidad de personas estudiosas de un tema sin embargo me ha pasado por ejemplo con una traducción que hice para HarperCollins que de pronto cuando yo miro la traducción yo digo pero yo no puse esto pero esto no fue la forma en que yo lo traduje verdad y entonces sí ahí incluso meten la cuchara y te lo consultan verdad porque si me hubiesen consultado yo habría defendido con uñas y dientes mi decisión pero no no fue así así que hay veces que esas hay unas cosas que quedan como medio feas por las cuales yo no asumo ninguna responsabilidad y que son culpa del editor sí pones también sobre las notas a pie de página pues como decía Magali ya leí la pregunta completa así que sigo ella habla sobre si hay directrices o restricciones por parte del editorial sobre las notas a pie de página que se pueden incluir pues por norma depende del texto por norma en una novela no se ponen notas al pie de página como dije a no ser que sea algo imprescindible de una palabra intraducible para que el lector la entienda una de esas palabras que no tiene traducción yo presumo que si traducimos si traducimos al inglés un texto en español en el que se hable de la sobremesa pues la palabra sobremesa no tiene traducción al inglés así que quizás si la sobremesa es algo muy importante en la novela y se menciona mucho porque en la sobremesa ocurren cosas muy importantes pues entonces quizás en la primera vez que se menciona se pueda mencionar la sobremesa en una notita al calza porque sobremesa no tiene un equivalente en inglés ¿ok? puede que eso sea o pues palabras de otras lenguas ¿verdad? que el lector no conoce que claro uno lo traduce uno hace ¿verdad? uno da la vuelta y describe ¿verdad? cuando una palabra no tiene una equivalencia exacta en una lengua pues uno lo que hace es que describe pues diríamos the conversation after supper o ¿verdad? algo así ¿verdad? describiríamos lo que es la sobremesa pero como les digo si es un elemento muy importante de la narración pues entonces ahí se pone una una nota al calce ¿verdad? una en una novela las notas al calce o las notas o las notas o sea las notas al pie de página o las notas al final ¿verdad? los end notes eso es una decisión absolutamente editorial y hay editoriales que permiten que el traductor ponga una nota del traductor como por ejemplo en el caso de Better Hurricane Than No Came que se permitió pero también pues el traductor debe usar las notas del traductor con mucho cuidado porque tampoco uno tampoco uno le va a contar al lector todos los periplos y las peripecias de llegar al texto ¿verdad? es solamente en los casos en que sea imprescindible aclararle al lector que hubo un texto un texto un término una oración en el texto original que no es traducible que se explicó se tradujo como se pudo en el cuerpo del texto y esta nota sirve para aclararlo espero que eso haya contestado la pregunta muchísimas gracias yo iba a añadir un poco por qué he preguntado porque uno yo ahora mismo realmente estoy trabajando con textos históricos pero que realmente no se sabe si es ficción o no ficción está acabado entre ficción y no ficción y entonces en lo que me fijé es que en algunos idiomas pues se traduce como texto histórico al 100% con mil notas a pie de página con explicación y todo y otros al revés cero o sea cero notas a pie de página entonces yo siempre me preguntaba que si podía haber sido también un poco de decisión de la editorial porque claro el traductor por supuesto participa pero como se trata de obras comerciales porque además es de premio Nobel de literatura pues claro ahí entran más cosas en juego por eso pues quería preguntarle así que muchísimas gracias por la respuesta sí además si me provoca you'll never hear the end of this pero yo como estudié literatura medieval y mi tesis fue sobre la crónica sarracina que en su época se leyó como historia hasta que vino hasta que se descubrió la enemistad entre 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 unos entre los historiadores y entonces uno dijo que era un mentiroso y claro depende cómo se lea el texto para mí pues era era un texto de ficción pero pero sí depende del texto va a depender mucho del texto y en este caso de lo que tú estás hablando es de la recepción del texto cómo se va a leer verdad cómo se cómo le va a llegar al lector muchas gracias a ambas pregunta el doctor Marcelo Luzzi de Universidad de Puerto Rico en Mayagüez doctora Lausardo retomando las cuestiones del profesor Camaño sobre textos de siglos anteriores a nuestro mundo liberal los pregunta los traductores cómo hacen cuando la palabra es la misma pero el significado conceptual otro y otra pregunta la dejan igual o la o la modifica yo no sé si entiendo la la pregunta si si el profesor no le importa tomar el micrófono y explicarme un poquito adelante Marcelo hola muchas gracias profesor Lausardo sí la cuestión remite más a lo que los historiadores llamamos historia conceptual que sería el problema de cómo las palabras tienen unos conceptos que a lo largo del tiempo han variado y eso ha hecho que no digo en traducciones actuales sino pienso en traducciones del siglo XIX textos hayan sido muy mal traducidos el ejemplo más clásico es la república de platón que se tradujo como el estado o incluso y estoy pensando más en textos de teoría política o de lo que se ha considerado tradicionalmente la teoría política y puedo pensar a lo mejor en un leviatán de Hobbes que toda nuestra tradición habla que es una idea de estado pero que el texto no habla de la palabra estado sino habla de Commonwealth y entonces ahí tenemos un por lo menos desde mi perspectiva un problema digo los historiadores no los traductores que por eso es la pregunta desconozco cómo trabajan gracias muchas gracias por la aclaración y gracias por los ejemplos porque sin duda una cosa que yo traduje que me encantó el proceso y aprendí muchísimo fueron los escritos sobre la virtud de Francis Hodgson que trabajé con un colega español encantador Julio C. Ana Espinilla y ese texto fue bien difícil pero un tratado filosófico del siglo XVIII Francis Hodgson fue un poco como el maestro de algunos ilustrados como Hume etcétera y estos textos él hizo una primera edición y luego en una segunda edición añadió más cosas cosas maravillosas como unas fórmulas matemáticas para medir la virtud que a mí ese tipo de cosas me entusiasman porque me gustaría algún día medir el grado de mi virtud y había frases como agent como agency esas palabras que creo que es a lo que te refieres ¿verdad? estas palabras que en un momento significan una cosa incluso en otros contextos pueden significar otras cosas y estamos hablando de términos ¿verdad? porque porque son palabras de un lenguaje especializado y ahí eso me costó mucho trabajo ¿verdad? y tuve que ir ahí sí y esto creo que un poco también vuelvo vuelve a la conversación con Josué ahí sí que tuve que ir a textos paralelos en español de la época ¿verdad? a textos a tratados de filosofía a textos de filosofía de la ilustración para entender agent agency ¿cómo se utilizaban? ¿verdad? ¿cuál es cuál era entre las muchas acepciones desde que la usó Hodgson hasta que llegó a mí ¿verdad? era el significado de esas palabras entonces ahí sí que yo te digo ese tipo de conceptos no es que yo voy a escribir en el estilo del español del siglo XVIII cuando traduzco a Hodgson y esta pregunta tuya es bien bien buena porque complementa la de Josué no es que yo voy ahora a convertirme en la señora del siglo XVIII que va a escribir con el estilo del siglo XVIII este tratado que se escribió en inglés en el siglo XVIII no pero sí en los términos en todos esos términos de lo que tú mencionas términos como agency que es uno que ha cambiado muchísimo ahí sí yo tengo que buscar lo que quiero decir la palabra una palabra como Commonwealth que no sé si vives en Puerto Rico pero tú sabes que nosotros somos vamos los grandes neólogos del mundo porque hemos traducido Commonwealth como Estado Libre Asociado ¿verdad? que es una maravilla de la lengua de traducir Commonwealth como Estado Libre Asociado una palabra como Commonwealth si tú estás hablando de un texto de Puerto Rico no puedes decir Commonwealth como se entiende en otros países del mundo Commonwealth en Puerto Rico es el Estado Libre Asociado pero Massachusetts u otros conceptos en los que se habla de Commonwealth no son Estados Libres Asociados entonces no lo puedes traducir así así que ahí nuevamente es muy importante la lectura de textos paralelos no solamente en términos espaciales sino también en términos temporales los textos paralelos en los que podemos encontrar esa nomenclatura para saber cómo la vamos a traducir ¿verdad? porque te digo Commonwealth en Puerto Rico es una cosa en Estados Unidos en otra en Gran Betraña es otra en Europa es otra y esa una palabra como esa y no es lo mismo Commonwealth en el siglo XX que en el siglo XVIII o en el siglo XIX ahí sí ahí sí hay que buscar la forma más la forma en que se en que se entendía esa palabra o ese término en la época espero haberte contestado Sí, sí, sí muchísimas gracias muy claro muy claro y como bien decía creo que complementa mucho lo que había planteado el profesor Camaña muchas gracias por la conferencia y por la respuesta muchas gracias a ambos comentan me imagino que relacionado a esta conversación que tuvieron ustedes comenta el doctor Luis García Nevarez de traducción ahí también puede haber un asunto relacionado con la manipulación cuestiones de poder con la lealtad ¿a quién? al público al mecenas pero eso es otra él mismo lo dice eso es otra charla aunque los traductores sí debatimos muchísimo pero está con Luis el debate garantizado ¿verdad? pero sí sí también oigan que les voy a decir una cosa que los traductores también pueden ser tan manipuladores como cualquier autor de ficción y como cualquier autor de historiografía o sea cada vez que uno escribe una palabra cada oración lleva consigo una ideología ¿ok? y eso es y eso es uno eso es uno de los de los problemas que tienen que atender los traductores ¿verdad? uno se puede encontrar por ejemplo con un traductor muy idealista ¿verdad? que interprete un texto político digamos un texto político según su ideología y entonces está pasando por alto una serie de consideraciones que pues le son contrarias a su ideología pero son las es la ideología del texto o sea que cuando uno cuando uno hace un análisis del texto que va a traducir y esto yo no se lo puedo decir lo suficiente a los estudiantes uno no empieza a traducir uno no abre el libro y empieza a traducir uno se lee el texto y hace un buen análisis del texto y la pregunta esas preguntas que puso Luis ahí en el chat son las preguntas que uno se hace ¿quién habla? ¿desde dónde habla? ¿para quién habla? ¿a quién sirve? hay veces que hay que ver también a quién sirve ¿verdad? y me guste o no y esto es algo que les decimos a los traductores me guste o no quién habla desde dónde habla para quién habla y a quién sirve ahí sí que hay una lealtad que yo le tengo que tener al texto ¿verdad? y como y sin embargo hay otras instancias en las que no por ejemplo ustedes saben que antes hasta hasta el siglo el siglo pasado ya antes se hablaba de el hombre ante la naturaleza el hombre y su mundo el hombre ¿verdad? y entonces la categoría el hombre pues era la categoría para referirse a la humanidad o sea el hombre mankind era el equivalente de humankind ¿verdad? y entonces pues nuevamente va a depender del encargo pero si yo lo que quiero es destacar que hasta cierto hasta cierta época en los textos académicos los textos de filosofía los textos educativos mankind era el equivalente de humankind pues entonces ahí yo voy a traducir cada vez que vea mankind voy a traducir el hombre pero si eso no es un problema si la traducción está persiguiendo enfocarse en otros contenidos de ese texto yo quizás puedo traducir mankind por la humanidad ¿ok? o sea que también nuevamente a quien servimos ¿verdad? o cuál es el propósito de nuestra traducción va a determinar nuestras decisiones y hubo una persona de Luis Armando del Valle sí es que la puse la de Luis primero precisamente porque se relacionaba con lo que estaba hablando el doctor Lutz y usted pero sí me queda esa la de Armando del Valle en caso de errores sería apropiado la expresión latina SIC pues nuevamente le diría lo mismo que le dije a Juan hay veces que sí que es importante destacar el error y se usa SIC sí claro usamos SIC no decimos vaya error que cometió fulano o esto es un error uno pone el SIC que es una forma casi discretita como un hipo en el que uno dice ay pues como que te quedó mal verdad que hay un error pero solamente cuando abones a la lectura del texto solamente cuando sea importante porque hay veces que son es un error de dedo o sea a veces en una traducción se escapa un error tipográfico eso no es como para un SIC o sea un SIC es por ejemplo lo que dijo Juan el interpretar una palabra de un modo diametralmente distinto al significado de la palabra ahí sí yo pondría un SIC si fuera a citar esa traducción porque me cambia completamente el sentido no es por echarle mala fama a un autor pero es que le cambia el sentido al texto entonces ahí sí un SIC y hasta una nota si es que decides que vas a usar la traducción no siempre y esto es algo que David Auerbach también menciona en sus clases hay veces que si la traducción es horrenda si la traducción es inaceptable pues uno traduce uno hace su propia traducción ok sin decir nada de nadie sin hablar mal de nadie pero uno pone discretamente traducción nuestra y uno se va con la traducción adecuada ok eso también es mejor poner una traducción propia aunque exista el texto traducido que si te haga un texto traducido que tenga un error garrafal o que esté bien feo verdad hay textos que la traducción es tan y tan fea que uno luego no encuentra ni cómo insertarlo pues sí hay veces que esas cosas pasan quizás la persona no estudia en el programa de traducción y no traduce tan bonito doctora la última pregunta la voy a formular yo tiene que ver precisamente con en estos días estuve leyendo y lo he visto en otros momentos personas que escriben textos verdad y al final en las notas al calce pues hacen una traducción o un parafraseo verdad en el idioma de ellos en español y yo pregunto eso eso es recomendable eso es aceptable eso no se debe hacer se debe citar directamente si está en inglés pues en inglés o en el idioma que sea verdad o se podría entonces tal vez buscar que no creo que la gente vaya a menos que sea un traductor no creo que me puedo equivocar pero no creo que las demás personas o muchas de las demás personas lo hagan lo que usted explicó de buscar a ver si existe ya en el idioma la traducción etcétera que se hace en un caso como eso yo pregunto porque yo he estado leyendo para corregir y le he tenido que preguntar al autor pero esto es una cita esto es un parafraseo esto es que esa pregunta es bien buena porque aunque no lo creas hay veces que la paráfrasis es una salida de emergencia ok por ejemplo en si es una ok si es una cita directa y está entre comillas o está en bastardía o está indentada tienes que buscar el texto y si no existe tienes que traducirlo pero tienes que buscar la fuente original pero hay veces que si esa fuente original no aparece si es imposible por cuestiones de tiempo hay veces que una paráfrasis en la lengua meta te puede salvar o puede salvar al autor no es lo recomendable no es que entonces nosotros vamos a hacer paráfrasis de todas las citas pero si en vez de decir Judith Butler dijo dos puntos comillas bla 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 comillas punto si yo en ese hablo de Judith Butler por poner un ejemplo pero si yo en ese momento si yo en el momento en que estoy haciendo la traducción hay una premura o hay o depende del público yo no consigo ese texto fuente yo puedo utilizar el discurso indirecto en vez del discurso directo fulanito dijo dos puntos comillas y lo que dijo yo puedo usar el discurso indirecto y puedo decir fulanito dijo que había un descenso un descenso en el número de víctimas del COVID ok o sea que hay veces que la paráfrasis puede salvarnos verdad puede salvar a un traductor que no es lo que se va a hacer en todo un texto que hay circunstancias en las que no es aceptable sí pero hay hay contextos en los que sí en los que sí si no se consigue el texto fuente pues tienes que hacer una paráfrasis y quitar las comillas por eso pero entonces si la persona está si la traducción la está haciendo la persona debe indicar al final la traducción es mía no porque en una paráfrasis tú estás resumiendo lo que dice la persona o sea pero si está el original en inglés y la persona y este el autor de lo que yo estoy leyendo está escribiendo en español no debe decir al final que la traducción es de él no tú vas a citar de dónde proviene o sea tú sí vas a decir Sidney Mills dijo que había que el trabajador de la caña talidad de cosa ¿verdad? y tú no lo estás poniendo entre comillas tú estás haciendo una paráfrasis que puede que sea un poco resumida o puede que sea un poco expandida tú vas a poner como cuando tú haces una paráfrasis en tu propia lengua vas a poner pues la idea y luego según el manual de estilo que tú tengas le das crédito a que esta idea salió de un libro pero esto no es una cita no es una cita directa claro es una cita textual Luis dale tú dale Luis Magali yo creo que lo que Magali dice es que es el mismo autor el que está haciendo la traducción si exacto que al final si tú si estás de tu propia inspiración debes poner traducción nuestra si el autor mismo es el que está haciendo y los autores lo hacen por ejemplo mi tesis de maestría de traducción yo hice un capítulo de la tesis doctoral de la doctora Mercedes y muchas de las citas que ella usa por suerte para mí eran de textos en español que ella los tradujo ella puso el texto traducido que ella tradujo en inglés y abajo puso el texto original pero ella se haya ponido dos pero si yo pienso que cuando tú estás haciendo eso pues si tú hiciste la traducción porque yo entiendo o sea un autor no tiene tiempo de ponerse a hacer esas investigaciones si ella lo leyó en inglés por ejemplo a mí me pasó citas que ella tenía en su texto de unas obras que originalmente eran una obra que originalmente era en francés ella utilizó una traducción al inglés yo conseguí una traducción al español de la obra en francés y no había manera de encajar una cosa con la otra porque si las ideas eran iguales pero la cita textual yo no la podía encajar así que yo hice pues yo cogí el texto original en francés lo traduje y entonces moví el texto y lo arreglé para que pudiera encajar esa cita ahí pero los autores no tienen tiempo de hacer esa investigación ellos van a si ellos saben los dos idiomas o tienen a alguien que conoce los dos idiomas van a pedirle y así mismo lo van a poner es lo que es lo que Luis está diciendo el autor de la tesis que yo estoy revisando está parafraseando a un autor en inglés pero en ningún sitio dice que él es el que lo está traduciendo lo que pasa es que son dos cosas distintas Magali una cosa es una cita textual y otra cosa es una paráfrasis son dos cosas completamente distintas sí pero aquí no son citas textuales porque yo le he preguntado a él y me ha dicho yo lo que hice fue leerlo y traducirlo yo estoy escribiendo ahí parafraseando lo que dijo el autor el autor lo dijo en inglés y yo lo estoy diciendo en español o sea yo no el autor del libro lo está diciendo en inglés y el autor de la tesis lo está diciendo en español claro pero ahí se sigue la misma norma que se sigue para citar cuando estás escribiendo en tu lengua o sea si yo hago una paráfrasis ahora de un texto que estoy leyendo en inglés para yo escribir en español algo y yo hago una paráfrasis ponte tú de un texto en inglés pues si es una paráfrasis yo le doy crédito al dueño de la idea claro pero no pongo traducción mía porque es una paráfrasis porque rige el mismo razonamiento que cuando Lolita está escribiendo en español y se leyó este texto en inglés y ella hace una pues inserta la traducción inserta las ideas de esta persona en español pero no es una cita directa ok entonces ella pone como es la norma según el manual de estilo el nombre del autor el libro y las páginas donde se dice o sea es la norma para citar en un texto en un texto original digamos ahora si es una cita textual y el autor de las que van entre comillas verbatis vamos a hablar de verbatis no de paráfrasis si es una cita textual y el autor decide traducirla yo encuentro que eso está muy mal pero allá cada cual con su conciencia si yo si yo una cita textual no me dio tiempo que en mi barrio que no te dé tiempo no es nunca excusa pero si no te dio tiempo pues mira señores no pongas la cita textual haz una paráfrasis entonces pero si es una cita textual tienes que buscar la cita textual ¿entiendes? que por eso es que te dije una paráfrasis puede ser un recurso que te salve si tú no tienes el tiempo de buscar la cita original pero si tú tienes idea de que en este libro lo dijo pues entonces tú puedes como menciona tal y entonces lo haces una paráfrasis y solamente le das crédito al autor de la idea ¿ok? pero son dos para mí son dos cosas completamente distintas una cita textual y una paráfrasis sino para mí el crédito es también distinta le agradezco muchísimo la aclaración yo sí tengo claro lo que es una cita directa y una paráfrasis pero era la cuestión de lo de la traducción lo que me confundía pero le agradezco infinitamente y a Luis también por la intervención ¿sí? sí, sí que es eso o sea que que el problema el problema te lo está planteando el autor o sea el autor al que tú estás editando ahora exacto y ahí tú le puedes eso también se le puede recomendar porque los traductores también somos editores y también somos paños somos paños de lágrimas tú le puedes recomendar que que recurra a la perífrasis ¿verdad? si va a usar las comillas si va a usar algún signo ortotipográfico que denote que esto es una cita textual sino pues que use la paráfra así fantástico agradecida doctora Lausardo muchas gracias a todas las personas que participaron en esta sección de preguntas y comentarios gracias a todos los que colaboraron ¿verdad? para aclarar a la doctora Lausardo por su charla y por todas las explicaciones que ha dado hasta aquí la sección de preguntas y respuestas lo dejo ahora con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué muy buenas tardes nuevamente a todas y a todas muchísimas gracias por su asistencia y por haber acompañado a nosotros al CIH y sobre todo a la doctora Lausardo en esta maravillosa presentación y he aprendido muchísimo profesora sobre todo yo como palógrafo ¿verdad? la veo usted y la escucho usted y me acuerdo de todos esos problemas que yo tengo en mis clases de palografía transcribiendo documentos ¿verdad? un poquito eso esa dinámica la tenemos acá a nombre de nuestra directora interina del departamento de historia del centro de investigaciones históricas y del programa de grado de historia de la UPR Río Piedras la doctora Mayra Rosario Urrutia gracias a todos por habernos acompañado doctora Lausardo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación ha sido más que fenomenal la presentación que ha hecho en la tarde de hoy y creo que por aquí queda todavía mucho por conversar y debatir tengo todavía muchas preguntas en el tintero pero será en otra ocasión tú sabes que me invitas a un café y eso se resuelve muchas gracias por la oportunidad de verdad muchísimas gracias la invitamos la invitamos a la Lausardo el café puede ser una vez se reabra el centro de servicio al público Miriam tú sabes lo que corresponde las galletitas y nuevamente a todos nuestros invitados de Puerto Rico de España de Colombia de otras partes de Hispanoamérica muchísimas gracias como siempre por seguirnos eventualmente recuelven nuestras actividades estarán colgadas en un canal que construiremos para que puedan observar todas estas maravillosas presentaciones y estén pendientes siempre a nuestra página de Facebook y al correo electrónico porque todavía queda un quinto sexto y séptimo ciclo de charlas esto es hasta diciembre de este año cuando cerraremos finalmente el 75 aniversario de la fundación del centro de investigación histórica de la Universidad de Puerto Rico así que muchas gracias a todos que tengan una excelentísima tarde por ser la Lausardo de nuevo muchísimas gracias por esto hasta luego un saludo